Esta más que todo, esta es parte del oficio que mi padre me dio. ¿A qué edad empezó? Estamos hablando de que tenía una edad de seis años en adelante. ¿Cómo es que usted te sigue a dedicarse a esto? Porque estábamos platicando y usted me contaba que antes usted también trabajaba en transporte. Sí, esto como prácticamente parte del oficio y como uno es su crecimiento, llega a obtener otro tipo de ambiente, más que todo lo que es el trabajo. Porque uno muchas veces, si mira de que aquello no le da, pues entonces uno trata la manera de ver dónde puede lograr su propósito, tratando de lo que es el trabajo. ¿De dónde es originario? Yo que es mexicano. ¿A qué más se ha dedicado usted aparte de...? Trabajé en una empresa que se llamaba de construcción, que era Paviterza. Sí, más que todo ahorita, como es parte del oficio, pero también hoy en este corto tiempo de que el mercado se tuvo este problema, pues yo trabajaba como taxista, también soy reconocido. El orgullo es de que uno sabe su oficio, porque mucha gente dice, no, yo trabajo en tal cosa, y eso no es parte del oficio, no es que es un parte ya definitivamente del trabajo. Muchos pueden coser, pero no pueden tener la dicha de decir que van a sacar una plantilla para hacer un vestido, un pantalón, en fin, muchas cosas. Y eso es lo que trata también lo que es aquí en el ramo de la zapatería, que uno, pues, hace la elaboración de que desde el empiezo hasta el término. No lo deja a media, como se trabaja en fábricas, que una persona empezó una pieza, otra persona siguió con otra pieza, y así hasta que llegan a terminar un calzado. Pero uno no, uno lo elabora desde el principio hasta el término. ¿Qué tipo de materiales utiliza usted al corazón? En el caso de nosotros siempre tenemos reconocido lo que es el cuero. Cuando una persona viene y uno le explica, mire, este es sintético y este es cuero. Si quiere que se lo haga, pues, entonces usted decide en cualquiera de las dos cosas. ¿Qué día viene usted a hacer, Alberto? Lo que es más que todo día frecuente. Por decirlo, digamos así, no hay descanso para uno, porque uno siempre tiene que tratar la manera de estar al día para ver qué es lo que puede uno lograr. Pero entre lo que es este ramo, esto se está llegando a, si es posible, va a llegar a terminarse, porque entre muchos no les está gustando el oficio ya prácticamente. Fíjese que aquí estamos prácticamente sobre la avenida España, ¿verdad? Y la 21, y la 21 calle Oriente. De referencia muchas veces uno puede mudar lo que es el redondel Don Ruba, ahí se incorpora lo que es la 21. Bueno, sí tiene máquina para cruzar, ¿verdad? Sí, así es, pero este solamente lo utilizo cuando es que el zapato lo hago nuevo. Como por ver este, este es uno de los cortes que supuestamente uno se le llama alistarra, porque ya me debe yo aquí, ya preparo, ya lo hago ya directamente en base a la horma, ¿verdad? A que quede el zapato terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!